El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PP a las elecciones generales, Mariano Rajoy, tiene nuevo vídeo, el tercero, en la serie titulada Caminando Rápido. El dirigente popular recorre con su peculiar caminar rápido Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Durante su paseo, Rajoy recuerda que sus padres acudieron casi 25 años seguidos a Canarias, un lugar que califica como un paraíso turístico. Mientras el líder del PP camina rápido, aparecen lugares de interés, como la Catedral de Santa Ana, la Casa de Colón o el Auditorio de Tenerife. Tras las dos primeras entregas, con Rajoy Caminando Rápido por Badajoz y Torrevieja, el PP continúa en Canarias una serie que pretende mostrar la filosofía de Mariano Rajoy.